Bienvenidos a Empantallados, hoy vamos a hablar de la serie Misterios sin Resolver, temporada 2 que nos trae Netflix. La verdad que es una serie bastante apetitosa, ¿no? Para estos tiempos de ahora, Halloween está a la vuelta de la esquina y qué mejor que un poco de realismo, ¿no? Para intentar terminar de acojonarte. Bueno Manolo, tú has visto esta serie, cuéntame un poco, te voy a dejar que hables tú y que me cuentes de qué va y qué es lo que... momentos destacados, momentos que no... En fin. Bueno, para el que no lo sepa, la primera temporada la comenté en un podcast anteriormente, ¿sabes? Creo que de la primera temporada, en esta segunda temporada, he comentado la segunda temporada de la serie esta, ¿no? De Misterios sin Resolver. Es una serie documental original de Netflix, ¿vale? Cuenta con, en esta segunda temporada, de seis episodios, una duración entre 45 minutos y una hora cada uno. Esta serie nos habla sobre casos que han pasado en la vida real, ¿vale? Y que, por un motivo o el otro, pues no han tenido una solución, ¿vale? Y te quieren, y te explican cuál es el misterio que ha envuelto este caso para que no haya sido posible todavía ser capaz de darle una solución, ¿sabes? Claro. Pues es que, te iba a decir, la segunda temporada me gusta más que la primera. Es que las dos me han gustado igual porque están chupísimos todos los casos, ¿sabes? Te dejan atrapado y la verdad es que te pasan los 45 minutos volando, ¿sabes? Sobre todo para la gente esta que le guste el misterio y cosas estas. A mí esas cosas me encantan. Se te van a pasar rapidísimo. Está muy chulo, además está muy bien hecho. Creo que el equipo de investigación que han hecho en cada uno de los episodios para aplicarnos el caso correctamente, con sus matices. Llevan a expertos propios para decir, pues, según nosotros creímos que esto ha tenido que pasar así, por este motivo, por este, por este, ¿sabes? Que te van aclarando cosas, ¿sabes? Casi todos los sucesos que pasan en Estados Unidos, bueno, vamos a hablar de cada uno de los episodios, ¿no? Creo yo de los seis que hay, ¿vale? El primero habla sobre un asesor de la Casa Blanca, se llama el hombre Jack Wheeler, trabajaba también para el servicio secreto estadounidense, para el FBI, y que de repente un día aparece muerto en un vertedero de allí de Estados Unidos. Claro, intentan investigar cómo es que este hombre apareció allí muerto y demás, y eso se empieza a liar de tal manera. Al final, el asesinato, todavía no se sabe quién ha sido el que la ha matado. Se dan tantas vueltas, pero está muy chulo plantearte, te dicen, en este caso, por ejemplo, también te van diciendo cómo fuera los días anteriores a aparecer muerto este hombre, lo que hizo, ¿sabes? Según los informes de la policía y la investigación que realizó la policía, es que esa le ha descubierto, ¿sabes? Los pasos que siguió este hombre, dónde estuvo, se ven las cámaras de seguridad, este hombre... El segundo, para mi punto de vista, el mejor episodio de esta temporada es el segundo, ¿vale? Se llama Una muerte en Oslo. Un caso antiguo de una mujer que se va a un hotel de lujo, pero por los 80 creo, más o menos. En Oslo no había tantos hoteles de lujo, solamente había uno de cinco estrellas y resulta que una mujer misteriosa se aloja en ese hotel, dando, según después las investigaciones de la policía y demás, un nombre falso y cuando quieren entrar en la habitación, un personal de allí del hotel, porque ve que no había un movimiento y demás, se extraña, y cuando entran se encuentran a esta mujer que ha muerto con un tiro en la cabeza. Pero claro, según las investigaciones de la policía y demás, se empieza a ver que quizás no haya sido un suicidio, como todo apunta, ¿sabes? Sino que había un asesinato. El tercero, el fugitivo, se llama el fugitivo del Corredor de la Muerte, va sobre un hombre que comete un asesinato, pero consigue ganarse a los guardas de seguridad de la cárcel y con un permiso lo llevan a un centro comercial para que realice unas compras por Navidad. Y, oh, qué sorpresa, se ha escapado. Y todavía no ha sido capaz de encontrarlo, ¿no? Y hay la investigación de la policía intentando buscar a este hombre porque se ve perfectamente qué es lo que él hizo, cómo hizo el asesinato, lo que realizó, cómo se le juzgó y después cómo hizo para ganarse el afecto de la policía y demás, cómo se escapó y dónde puede que esté. Después, el cuarto, para mí, el más real, pero para mí el más aburrido de todos los episodios, ¿vale? El espíritu del tsunami va relacionado con el tsunami que se produjo en Kampong en 2011 en una localidad de allí de Japón y que taxistas y monjes de allí y demás cuentan historias, vamos, se ven los taxistas y los monjes de allí, que posteriormente a haber producido eso, se le ha aparecido espíritu de gente que falleció durante el tsunami, que todavía está desaparecida, no se habían encontrado porque se le ha hecho forma para adentro, y que se le ha aparecido porque esos espíritus no saben que ellos han muerto, y como que están buscando su casa, ¿sabes? Porque como todo ha quedado destruido, pues como que no saben dónde ir, ¿sabes? Y te están hablando taxistas, monjes, gente real que se le ha aparecido espíritu. El quinto, la mujer del lago, para el punto de vista está entretenido, pero no sé, no creo que tenga tanto interés como otros, es de una mujer mayor, que tendrá 56 años o cosas así, madre, la típica madre que está en su casa, una mujer muy católica que un día va a la iglesia, frío como él solo, porque esto está en un país muy frío, ¿vale? Que hacía mucho frío, nevado y demás, y se ve como que esa mujer cuando sale de la iglesia, se encuentra en el coche suyo abandonado, y como que la mujer cruzó la calle y demás, para ir hasta el lago que está al lado nevado, y suicidarse, tirarse al agua y suicidarse. No sé, no me he cautivado tanto, pero también está interesante, ¿sabes verlo? Y el último, que este también me ha dejado un poco con la boca abierta, ¿vale? Se llama Niños robados, y es sobre niños que en diferentes países de Europa, cuando son pequeños, se ven las madres hablando, y los familiares sobre todo, de niños que son, sobre todo el tema principal, es niños que secuestran gente que no pueden tener hijos, y secuestran a niños pequeños para criarlos ellos como si fueran su hijo, ¿sabes? En vez de adoptarles cosas de estas, se les va el melón y secuestran a un niño. Sí, tío, y va sobre eso, y se ven varios casos de niños que le han pasado eso, las madres hablando y demás, desesperadas, pobres. Uy, ya es sobrecogedor, ¿eh? De verdad. Y nada, de eso va la serie. Muy recomendable para la gente que le gusta el misterio, ahora que viene Halloween creo que es una serie muy recomendable, y la verdad que sobre misterio y demás, yo creo que va a gustar y va a dejar a la gente, sobre todo, que le va a dar para reflexionar y que se quede un poco yo flipado, la verdad. Bueno, esta serie realmente, a ver, no te voy a preguntar técnicamente qué tal anda, porque bueno, esto realmente es una especie de documental, supongo que habrá como ciertas recreaciones, efectivamente, reconstrucciones de ciertos momentos, ¿no? En muchos episodios se ven cámaras de seguridad, que se ve a los protagonistas, a los que están hablando cómo fue la vida real, ese suceso en ese momento. Sí, digamos que intenta siempre enseñar o exponer lo máximo posible de la realidad, ¿no? En la que se está basando. Sí, sí, sí. Del caso real, intenta ponerte lo máximo, intenta hacerte reconstrucciones para que tú te metas en el caso, ¿sabes? Está súper bien esta, la verdad, ¿eh? Me sorprende que una serie esté tan bien hecha. La temporada 1 y 2 de Casos Sin Resorver, de Misterios Sin Resorver, perdón. Súper recomendable, ¿vale? De verla, para la gente que le gusta el misterio, y también recomendada de Netflix, que es más antigua, pero para mi punto de vista, la mejor serie de Misterios que hay, que se llama Casos Sin Resorver, de Netflix, es más antigua, creo que del 2011 o una cosa así. Para mí es la mejor. Pero después, Misterios Sin Resorver, temporada 1 y 2, de verdad que no va a dejar indiferente a nadie, que le guste la temática esta de Misterios y eso. Pues nada, Manolo, darte las gracias por este análisis. La verdad que es una serie documental que parece muy interesante por lo que nos cuentas. Desde aquí la recomendamos entonces de Empantallados. Invitaros a suscribiros aquí a nuestro canal, a darle al like si os gusta el vídeo, a activar la campanita si también queréis recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Sobre todo que se suscriban, ¿sabes? Que yo ya como me he visto en el episodio este de los espíritus de Japón, le voy a mandar un chino allí, el que no se suscribe, para que le dé la noche, ¿no? Pues nada, si no queréis ser acosados por un espíritu vengativo, suscribiros a este canal, así no tendrán repercusiones en vuestra vida. No, sí, porque si no ir a pacar moto, pacar moto y hablar con ustedes. Nada, desde aquí mandaros un saludo a todos, un abrazo y que tengáis muy buena semana. Adiós. Chao. Sao. Chao. 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 ¡Gracias!